Pues estamos tan agradecidos con el señor y con Daniel y con todo su equipo, de ver que nos ha ayudado muchísimo, a él y a nosotros porque es otra cosa ya. Daluz es una escuela de equitación que nació como un sueño para ayudar a las personas por medio de los caballos. El nombre lo dice, buscan dar luz a los que la necesitan, enseñando a los alumnos a ser independientes y que adquieran herramientas para luego aplicarlas en su vida. ¿Y cómo es que estos increíbles animales logran todo eso en las personas? Bueno, los caballos tienen varias características, físicamente el caballo tiene una temperatura más elevada que la del humano, entonces tiene una parte de la relajación, ayudan en los músculos, en los tendones, en la parte física, digamos, del relajamiento de la persona. Y después el movimiento del caballo es en cuatro tiempos igual que el de nosotros, entonces el movimiento de ellos ayuda en la parte física nuestra, porque refleja el mismo movimiento, entonces es como igual al movimiento nuestro al caminar. Y luego en la parte emocional, el caballo tiene un beneficio que es que son como espejos de los humanos, entonces depende de cómo uno reacciona, el caballo va a reaccionar, entonces muchas veces nos ayuda en la parte de autoestima, de confianza, de seguridad, tiene varios beneficios emocionales que trabajamos con los caballos y con los alumnos. Todos los animales que forman parte del equipo llevan un entrenamiento especial para poder trabajar con los alumnos. Tenemos diferentes tipos de caballos acá, tenemos los ponis y un burro miniatura que trabajamos muchos en el programa de mini, por la estatura y por el tipo de animal que es, entonces hacemos mucho la parte de sensibilización con el animal. Luego tenemos caballos que son retirados, que nos han donado a la escuela, entonces con ellos ya están entrenados, por ejemplo, y sensibilizados en la parte física de ellos, en el movimiento y en el cómo llevar el caballo. Entonces nosotros les hacemos un entrenamiento adicional para todos los juguetes que usamos con los niños, todos los sonidos, los hula hula, las bolas y todo el diferente tipo de material que usamos en las clases. Entonces cuando llegan a la luz, lo que hacemos es que pasan por una etapa de entrenamiento, donde jugamos con ellos, usamos diferentes de esos juguetes, para que ellos ya reconozcan todo esto y cuando llegan a la clase ya estén, digamos, sensibilizados a diferentes sonidos y hasta movimientos de los alumnos en el caballo, entonces ya reconocen todo eso, entonces ya cooperan en las clases de una manera distinta. Uno de los alumnos de Daniela es Alejandro, un hombre de 45 años que está en el programa de equinoterapia. Sus padres han visto un cambio realmente drástico en su hijo desde que entró a la luz. Alejandro, bueno, es nuestro único hijo, yo tenía 22 años y mi esposo 25 años cuando lo tuvimos a él. Él nació con una enfermedad que se llama síndrome de Cornelia del Ángel, muy poco conocida. En ese momento se conocían solamente 130 casos en el mundo. Él al principio no aumentaba ni una onza de peso, ni medio centímetro de medidas. Costó mucho porque cuando él nació inmediatamente se puso muy grave y lo tuvieron en el hospital como 22 días. A los 22 días el doctor pues nos lo dio porque nos dijo que parecía que éramos buenos papás, pero que se había desatado muchas diarreas y que si Alejandrito le daba una de esas diarreas, pues que no iba a poder vivir. Una vez a la semana Alejandro recibe una clase de equinoterapia junto a Papa, el caballo que forma parte del equipo que lo recibió con mucho cariño hace más de 8 meses. Lo que hacemos es al principio hacemos toda una parte de sensibilización con él, entonces hacemos limpieza en el caballo que él pueda trabajar la motorofina, cepillando el caballo, trabajamos la parte de tocar, de agarrar los cepillos, de que él se tenga que agachar y subir, con las dos manos y para los dos lados, entonces por medio de la limpieza y la sensibilización trabajamos toda esa parte. Luego nos montamos, suelte la mano, ayúdeme Orman, y arriba, siéntese bien usted, acomódese, más, eso. Y encima del caballo, con el movimiento del caballo trabajamos, ahorita estamos en el objetivo de la motorofina, que él pueda usar los dedos, entonces todas las actividades que hacemos, cada una de las clases estamos trabajando en ese objetivo. Ya pasamos la etapa de seguridad de él, luego como la autoconfianza, trabajamos una parte antes del baño, entonces los papás nos dicen como los que están trabajando en la casa y lo que quieren que trabajemos específicamente y aplicamos lo que ellos necesitan por medio de la equinoterapia para que luego la puedan aplicar en la casa. La equinoterapia promueve la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como una herramienta terapéutica y coayudante. Con esta terapia Alejandro ha sorprendido a sus padres y ha demostrado que es capaz de mucho más. Pero hay un hecho sumamente importante, hace como unos 4 o 5 meses intentábamos darle de comer porque había que darle con la mano, pero en ese momento se nos ocurrió que lo podíamos invitar al comedor, se le pusieron unos macaboncitos y por primera vez en 45 años tomó su cucharita, se la llevó perfectamente a la boca y comenzó, la espera fue poquísima, 45 años que no hay nada. Los caballos son sociables con una buena predisposición natural para complacer y colaborar, son inteligentes y poseen una gran memoria, estas características les permite formar un vínculo especial con el estudiante y como decía Hipócrates, el padre de la medicina de la antigua Grecia, el ritmo del andar de un caballo es saludable.